Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes de tipo 1. Aumentan los casos de retinopatía diabética por la obesidad infantil. La diabetes en niños, además de provocar diabetes, trae como consecuencia el aumento de una de las principales causas de ceguera en México. La retinopatía diabética, que ya se presenta en adolescentes y adultos jóvenes, alertaron especialistas. La retinopatía y oftalmóloga pediatra del hospital de Nuestra Señora de la Luz, Adriana Saucedo Castillo, comentó en entrevista que aunque anteriormente este problema de visión era más frecuente en niños con diabetes, ahora ya hay casos entre adolescentes y jóvenes de 20 años. Para desarrollar la retinopatía diabética se necesita un lapso de hasta 10 años, por lo cual la mayoría de los casos se presentan a partir de la adolescencia, sobre todo en pacientes que no están tratados, aunque para quienes sí están controlados también hay daños en la retina, aunque menos, menores. En el marco de talleres para periodistas, una nueva visión para Latinoamérica. La experta recomendó la realización de exámenes especializados para detectar y atender a tiempo la enfermedad que por diabetes ocasiona daño en retina, desprendimiento e hinchazón muscular, macular o sangrado dentro del ojo, que puede provocar una ceguera. Saucedo coincidió con Juan Manuel Jiménez Sierra, especialista de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, en que los niños con diabetes pueden tener las mismas complicaciones en su visión que en un adulto, si no se tratan a tiempo. En diabetes tipo 1, es una agresiva la retinopatía. Puede tener complicaciones muy serias, sobre todo en niños en pubertad o adultos jóvenes, por el tiempo que tiene con diabetes, por la angiopatía, es decir, daños en el vaso más chiquito del cuerpo, como el corazón, riñones, ojos. Jiménez Sierra abundó, que incluso, ese riesgo de enfermedad la puede desarrollar en niños con diabetes tipo 1 y 2. No se hace propaganda sobre esto, pese a que son casos muy frecuentes. En este sentido, indicó que en México hay un atraso preocupante por la prevención de males de este tipo, así como en la realización de estadísticas para demostrar el problema que se enfrenta y que va en aumento, sobre todo ahora ya que se detecta también diabetes de niños. La retinopatía diabética se atiende muy tardíamente, por ello, es la primera causa de ceguera, pero previene si se diagnostica y trata a tiempo, recordó el profesor de posgrado en la oftalmología y especialista de retina y vitrio de la UNAM. Por ello, recomiendo que desde que se diagnostica la diabetes, se debe acudir con un oftalmólogo cada año para detectarlo a tiempo y así se pueda disminuir la progresión de la retinopatía diabética, sobre todo porque cualquier persona con más de 8 años de ser diabético tiene riesgo de desarrollar. La diabetes destruye el ojo, el riñón, las piernas y las arterias, venas del corazón y del todo el cuerpo, pero en el caso del ojo es una enfermedad evitable si se diagnostica y atiende a tiempo, destacó el catédrico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Juan Manuel Jiménez Sierra explicó que la retinopatía diabética se produce cuando la diabetes daña los diminutos vasos sanguíneos que hay en el interior de la retina, el tejido sensible a la luz de la parte posterior del ojo. Ahora, espera, esto te interesa más todavía, si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.